... Pues me parece una irresponsabilidad enorme por parte del Partido Popular, no darse cuenta de que ante los asuntos de Estado, ante las provocaciones al Estado español, hay que ejercer una oposición responsable también, ¿no? Es una responsabilidad, es una palabra que se les oye mucho, patriotismo también, creo que están suspendidos tanto en la una como en la otra. Quien gana las elecciones generales suele ser el partido que convence a los españoles de estar en una posición más centrada. Gana un partido de izquierda que se centre, gana un partido de derecha que se aleje de la ultraderecha y vaya hacia el centro. Yo creo que la polarización es un peligro de cara, sobre todo, a la gente joven, la gente que interpreta la política como una guerra, que no admite el respeto al adversario, que no intenta llegar a posiciones de consenso, que lo basa todo en la descalificación continua y sin matices de ninguna clase del adversario convertido en enemigo. Creo que no todos son iguales, creo que no era lo mismo las brigadas internacionales que la división azul, por mucho que ahora no le quieran cambiar el nombre a la calle que la homenajea, y creo que no es lo mismo la gente que defiende la libertad que la gente que defiende el neoliberalismo, creo que no es lo mismo. No sé si ha habido muchos votantes seguramente del PSOE hacia el Partido Popular, pero sí que es verdad que las elecciones las preparó mucho mejor Isabel Díaz Ayuso que sus contrincantes. Yo creo que ya tenemos que dejar de pensar en Isabel Díaz Ayuso como un personaje estrambótico, que va por ahí sin saber lo que dice ni lo que hace, porque ha hecho una campaña muy bien pensada y que le ha dado muy buenos resultados. Otra cosa es que los buenos resultados para ella equivalgan a un Madrid mejor. Bueno, yo creo que Ciudadanos ha hecho lo peor que se puede hacer en la política y fuera de la política, que es ser inconsecuente e inconsistente, marearnos a todos, volver locos a sus simpatizantes y mentir. Bueno, yo creo que la salida de Pablo Iglesias de Unidas Podemos es un fuerte golpe para Unidas Podemos y no sé si es un fuerte golpe para el gobierno su salida también del Ejecutivo. Y lo que no estoy seguro es de si la historia política de Pablo Iglesias ha acabado y a mí me gustaría que no hubiese acabado porque creo que es un político que le viene bien a este país. No puede ser que en España la inversión en cultura vaya mermando año tras año. En cultura y en educación, que a mí me gusta plantear las juntas, no porque estén en el mismo ministerio, sino porque creo que van una de la mano de la otra y deben de ir una de la mano de la otra.